Muy buenas señores, estamos aquí con una nueva reacción a el Rap Sin Corte 51 de Foyone, ¿vale? Si no hay ninguna otra reacción mía de Foyone en el canal es porque ya me las he visto yo y no voy a subir reacciones de cosas que ya he visto. Y esto lo ha subido hace dos horitas, no sé si será como el Rap Sin Corte 50 que habrá mucha gente o no, no sé si estará solo, lo único que sé, dura 7 minutos 10. Hostias, nada, vamos a ver qué nos depara este Rap Sin Corte 51 y nada, y si te gusta este contenido pues deja un like y un follow que se agradece muchísimo el apoyo. Vamos al vídeo. Ok, Rap Sin Corte 51, play. ¿Se escucha? Barretas. Dios, el puto acro, bro. Dios, mi Dios, mi Dios. So amazing, terrible, incredible, lo sé porque yo mismo me sorprendo con mi juego, voy por la banda como Roberto Carlos, quieren y lo intentan pero no pueden lograrlo. Cuánta gente silla, bro. Bu, 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 bu. Rap Sin Corte Follone, doctor, es el doctor. Damn, gasten droga lo que cuesta un puto Lamborghini. Tengo a los haters que se creen que son Mussolini. Tras la pantalla del teclado les pinta el biondini. Escuchan rappers con la onda Daniel Agostini. Con mi pistola a par de balas la dejó vacía. Mi guacha siempre el revólver me lo escondía. Le di cañazo a par de giles que no la entendían. Vida de rockstar y esto que no firme con la orilla De la tierra de tanguero yo soy el que se destaca Cuando aquí uno por cuatro sonando como una itaca Vaca gorda, vaca flaca Y a la gorra se le escapa Será porque siempre tratan de llevarse alguna paca Si ellos quieren caramelo solo pincho la piñata Para comprar su silencio Por si alguno me delata Tengo siempre la del norte Acá no hay corte ni resaca Y hago esto por deporte Como cuando no había plata Eclipsó el cielo nuevamente para un rap sin corte Luna nueve y sol crece Hermano, que pedazo de canción eh Y aún quedan cinco minutillos Dios santo de mi vida concebida A ver cuantos salen, que locura Esto es como el 50 Todos los raps sin corte a partir de ahora Van a ser con gente o que No se, pero esto es crema Esto es crema señores Quieren reducir mis sueños Sonas métrica y polémica Algorítmica, estadística y numérica Tan orgulliana y geminiana A mí me ampara La fuerza que produce una campana Así como a mis panas Traigo mierda pura por si tienen dudas Madre mía Para mí siempre bailan desnudas El puto clan loco Nunca tuve miedos en el barrio oscuras En mis venas ya no hay sangre Ahora hay pintura Me muero grafitero y haciendo cultura Rapero, trenero, el don de la escritura Siempre que entuntune el cambio de figura Doy fe a mi género Nunca compré con ese gigoló Tus ídolos están en un limbo El mío sana mi dolor Latina y me amotino Atino y genero temblor Patina en ese círculo Y hoy cuido de mi alrededor Yo que gano hasta cuando pierdo Que acaricio muerdo Que me gusta gastar si no tengo Por eso me endeudo A mí que me salvo el hip hop De los cargos me absuelvo Y cuando pinté los problemas Pongo el pecho y lo resuelvo Buena metriquilla, eh Buena metriquilla Dios, qué temón Qué temón Uh Cambio bueno, cambio bueno Buah Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Cuánta gente Sí, ya me ha hecho La consiguió un mexicanando Activando a la tana La corbata colombiana Con la sevillana Como turco en la niebla No ves nada Y aunque venga la Paira Aunque venga la Guatemala Pongo amor francés Y suelto crema sudamericana Vivimos en el caos Donde los guachos crecen Jugando en el infierno Te roban desde los trece No existen los amigos Duermen a los inocentes Por la plata y por la droga Se está matando mucha gente Sigo dando vueltas en el comedor Es que transitar este momento Madre mía Madre mía Miñeri supo que se viene en breve algo mejor Incluso cuando su familia lo dejó Se equivocaron por querer buscar el problemón Pokémon Todos mis amigos son tu proveedor Me oyen de hace rato Y se hacen los que no Orejón No te hagas el sordo Que yo vuelvo Madre mía A ver No estoy diciendo nada Porque es que me estoy quedando amarillo Mucha gente macho Del panorama latinoamericano Tío Qué guapo Qué guapo Así de claro Hostia puta Flépalo Madre mía Qué puto grande el follón De verdad Que puedo hacer estas cosas Qué puto amo tío Pues si van a seguir los raps sin corte así Me gusta mucho Que vaya dándole visibilidad A artistas que se lo merecen Muy bien La verdad es que me ha gustado mucho Y nada Esto ha sido el raps sin corte 51 de follones Voy a quitar esto un momento Y nada Lo dicho Menudo revuelto de cultura Qué guapo de verdad Me gusta mucho esto Mucha diversidad Eso mola mucho Así que nada Si te ha gustado Pues nada Déjate Hay un like si quieres Y un follow Que me ayuda mucho Y nada Luego nos vemos Besitos señores